No me imagino lo duro y terrible que te tocó vivir. Éramos una familia unida. Hasta que llegó la guerra. Yo tenía 17 años cuando fui a Teresina. Y yo tenía 17 años cuando fui a Teresina. ¡Baby! Las guerras son eso. Peleas, muertes. ¿Cómo ver amor dentro del odio? ¿Has oído que el amor venganero lo supera todo? David, hoy te quiero enseñar algo sobre el verdadero amor. Alexa, ahora te toca a ti contar a todo el mundo lo que te enseñe que el Señor es el amor más grande. Que es tu estrella gloriosa. Esta oración, Padre nuestro, vino de un judío, y de un judío vino mi salvación. He peleado la buena batalla de fe. Pronto nos veremos cara a cara. Allá no habrá dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Me da. ¡Gracias. ... Gracias por ver el video.